con el firme propósito de ser un aliado de la educación implementando estrategias de gobierno digital el presidente municipal de altamira armando martínez manríquez dio inicio de manera formal al programa de internet inalámbrico completamente gratuito titulado conecta altamira este novedoso sistema de wifi se encuentra disponible en una primera etapa en la plaza constitución del corazón de esta ciudad e igualmente en el parque champallán en este último lugar acudió esta mañana en compañía de los integrantes del cabildo altamirense para dar arranque a este beneficio sumamente solicitado por la ciudadanía indicó también que en su gobierno se encuentran trabajando para que todos los puntos públicos principales de esta ciudad estén conectados mediante dicho servicio y colaborar con los padres de familia al subsanar en el gasto que implica contratar internet en sus hogares finalizó indicando también que a través de la dirección de desarrollo económico estará buscando la coordinación con la federación para atraer a altamira el proyecto méxico conectado y crezca el número de beneficiarios con acceso a internet en concreto noticias adiós adiós